El señor Jesús Martínez es quien está tocando el violín, uno de los abuelitos acá en la casa de los abuelos. El señor Jesús Martínez es quien está tocando el violín, uno de los abuelitos acá en la casa de los abuelos. El señor Jesús Martínez es quien está tocando el violín, uno de los abuelitos acá en la casa de los abuelitos acá en la casa de los abuelos. El señor Jesús Martínez es quien está tocando el violín, uno de los abuelitos acá en la casa de los abuelos. O sea, hay una relación de vivir en comunidad totalmente distinta, bueno, a lo que se vive en la ciudad. Y lo que es de, lo que, esto que está aquí, este sitio, cuando nosotros le pusimos el nombre de Juana Cordero, casi que fue unánime. Hoy por cierto está cumpliendo el año un hijo de ella, de Juana, el 3 de diciembre, cumpliendo el año Chicho. Y dijo, bueno, nuestra maestra Juana, querida por todos nosotros, fue unánime, porque todos queríamos, casi toda la gente contemporánea conmigo, Juana le dio clase, la maestra Juana le dio clase. Y a sus hijos aquí, vivían casi al frente de la casa. Aquí un día, ametrallaron mi casa. ¿Pero ya eras gobierno? No. ¿Eran tiempos de, estabas detenido? Mi papá, cuento, cuento, mi papá era adeco, pero mi papá era un adeco muy crítico. Y entonces él denunció a una persona por corrupción de acción democrática. Y bandas de acción democrática ametrallaron mi casa. Bueno, se pararon al frente y le dispararon a mi casa. Se bajaron dos personas con una ametralladora. Y estábamos al frente, en toda la esquina estábamos, estábamos, ese muchacho Chicho y mi persona, estábamos ahí. Y prácticamente vimos todo. Éramos unos niños, unos niños, nos acordamos. Se pararon al frente de la casa, en una camioneta y en un Volkswagen. Se bajó la gente y dispararon. Y todos los que estaban al, se tiraron al suelo y destrozaron todo al frente de mi casa. Por una denuncia que mi papá hizo de un adeco corrupto. Después hasta preso fue por, lo acusaron ellos. ¿Sabes quién fue el abogado acusador? David Morales Bello, de mi papá. Y eran, era adeco. ¿Tú nunca pensaste ser adeco? Jamás en mi vida. No pensé, nunca, nunca, nunca. Porque tuve claro mi posición siempre. Respeto a mi papá y lo amo y lo adoro. Y fue para mí el ejemplo de hombre bueno, honesto, luchador, solidario como nadie. Ahora, ¿y quiénes dicen que el PSU se parece mucho a Acción Democrática en algunas cosas? En tema de la estructura, en el uso de recursos públicos, la campaña y eso. No, no, no. El PSU es una fuerza política totalmente distinta a Acción Democrática. Acción Democrática está como está por culpa de sus dirigentes. El PSU va a demostrar que gracias a su militancia es un partido que verdaderamente merece estar donde está para hacer una revolución. No es sencillo. Mira, perdimos a Chávez, hermano. Y ahí está el PSU. Perdimos a Chávez y el PSU se convirtió, bueno, Chávez es la figura, pero el PSU se ha convertido en la fuerza política que empuja. Ahora, fíjate, yo te voy a contar algo rapidito. Cuando yo fui candidato a diputado la primera vez, en el año 93, estaban ustedes, a lo mejor estaban, bueno, Chávez estaban presos. Estaban presos. Bueno, resulta que en la parroquia donde yo fui candidato al circuito, San Cristo, Santa Rosalía, San Juan, San Agustín, San Pedro, pues los adecos sacaron a votar a la gente, a toda la maquinaria, se activó. Yo como a media mañana dije, bueno, estamos perdidos, mediodía. Pero resulta que esa gente terminó votando en aquel entonces por la causa R. ¿Qué riesgo hay de que eso les pase a ustedes, que el 1x10 movilice votos opositores? Sabes que hay dos proyectos políticos totalmente opuestos, además mutuamente excluyentes. El pueblo chavista puede estar descontento, eso lo hemos dicho nosotros en varias ocasiones, puede estar descontento, pero no va a votar por la oposición. Tú te acuerdas de las elecciones cuando el señor Capriles perdió con Nicolás, que dijo 800.000 chavistas votaron. No, no, fue voto que votaron por él, dejaron de votar, pero no votaron por él. Su votación fue inclusive menor a la votación que fue con el comandante Chávez. Digo, en términos de comparar. No fue que votaron por él, el chavista no va a ir a votar por la oposición. Ahora, ¿por qué volvemos aquí al tema de la abstención? Bueno, el comandante Chávez lo decía, yo lo pasé un video anoche, decía el comandante Chávez, ¿por qué perdimos la reforma? Porque no fuimos a la calle. No fuimos a convencer a la gente, eso no está ocurriendo ahora. Mira, nosotros tenemos a nuestro patrullero en la calle, vamos, mira, mano a mano con registro. Mira, hay gente que dice, aquí está mi patrullero y yo no tengo teléfono, ¿cómo hago para transcribir la... ¿cómo se llama? La data. La data. Entonces nos las dan a nosotros y nosotros las transcribimos y buscamos a la persona de manera que haya alguien ahí que tenga el teléfono, de manera que sea el contacto para ir notificando. Es una movilización. Mira, lo que ocurrió hoy aquí en Maturín. La Juncal es emblemática aquí en Monaga, emblemática. La oposición no se atreve a hacer un acto en la Juncal. Y menos unas elecciones que tú sabes que son unas elecciones parlamentarias. Eso está como en el tercer nivel de participación de la gente, las elecciones presidenciales. Ahora, Eduardo, tenemos que hacer la pausa, pero tú no me vas a negar, ganen o pierden estas elecciones que han pasado, han sentido la presión, ¿no? Claro, y cada elección va a ser así, cada elección va a ser así, inclusive yo creo que la piel nuestra se ha ido curando en esas presiones. Ahora, hemos ido aprendiendo y utilizando lo que el comandante Chávez nos enseñó para salir adelante. Yo te decía del tema de la reforma. Nosotros nos perdimos, nos reunimos, inmediatamente dijimos, bueno, la vía es enmienda. Y fuimos a la enmienda y ganamos. Se movilizó el pueblo de manera distinta. La gente vio que ahí estaba Chávez en la enmienda, distinto, como lo vi en la reforma, que se diluyó en muchas otras cosas que no eran lo más importante. Bueno, nosotros creemos que esa no es la situación de este momento. Nosotros andamos en la calle, distinto a como andaban los adecos, andamos en la calle movilizado. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguimos conversando con Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y candidato a la reelección. ¡Gracias! ¡Gracias!